Hola parceros, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren increíblemente bien, igual que todas, familia, bienvenidos a un nuevo video de ASMR para este canal. El día de hoy tengo una rica pizza sabor hawaiana y por supuesto tiene lecherita, así sabe, deliciosa. Espero pasen un rato, súper agradable y vamos a comenzar. No sé si ya han probado la pizza con lecherita. En serio que sabe muy, muy, muy rica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los he tenido un poco abandonados porque tengo muchos pendientes de la universidad. Aparte de eso ya estoy haciendo las prácticas. He tenido reuniones en las cuales me ha tocado quedarme hasta muy tarde. Por tal motivo ha sido difícil grabar en los últimos días. ¡Suscríbete al canal! para grabar antes del partido de Colombia porque yo sé que después de que empiece va a haber mucho ruido de cuenta de los vecinos y ¡Suscríbete! 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 Bueno, parceros, espero les haya gustado el video. Trataré de no abandonarlos tanto, pero en ocasiones hay prioridades de la universidad, trabajos, prácticas. Así que primero me toca esas responsabilidades y ya en los espacios poder grabar videos que obviamente ustedes también son una prioridad. Así que espero, pasen buena noche, puedan descansar y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!